No tiene paso, la iglesia mejor se van a caer, que no tiene también el paso para ir y regresó Solo por sus recuerdos, oye mi pie Escuchanme, que es tu greatness, ni como así Nunca se vieron niños, mi amigo está sufriendo Estas son cosas que pasan mi querido amigo, no estés mal diciendo Deja que descansen su alma, no ves que me han dicho que se están Disculpala, no era mala, no fue la rutina quien desvió su sueño Ay, te lo digo yo, que es lo que ella sintió Por ti cuando tanto te amó, te lo dijo en un beso Óyeme, pues he sido yo, el hombre que la acompañó El mismo que a ti te mintió, me oculta Roma, no puedo ¿Cómo me arrancó esta pena? Te escalonalo Dígame Francisco, el hombre que goza su país regresó